¡Suscríbete al canal! Como ya viene siendo costumbre salvo una vez, que no murió nadie Pero, 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 bueno, va a dar igual Han muerto... ¿Dónde estaba el homenaje? Aquí está el homenaje En la última misión murieron dos Murieron ya... No, espérate un momento, me los han desordenado ¿Qué cojones murió? Murió Félix Ruiz, eso lo sé Hijo puta, mató a 22 tíos Uno que sí que por lo menos hacía algo Y la otra, vamos a decir que fue... Ah, espérate, Fielo Descendente Fielo Descendente, vale, tiene sentido Rachel Void Murieron dos Por la misión que no murió nadie, han dicho, pues en la siguiente mueren dos Y ya está, las gallinas que entran por las que salen Vale, la cosa no pinta nada bien Nada, nada, nada bien Tenemos 30 créditos para pasar el mes Y debemos estar a día... ¿Cuánto? 5 del mes, vale, perfecto No tengo créditos para hacer casi nada Y me han muerto dos soldados en la última misión Me di cuenta luego Que evidentemente, viendo las cosas en frío Después de un rato, cuando no estás ahí Intentando hacer una estrategia A ver quién te muere, quién no te muere Que mandé al Tocho donde no tenía que mandarlo Mandé al Yeti donde no tenía que mandarlo Pero es que... No sé qué pasó por mi mente en ese momento Pero yo creo que, fue que No sé si os lo he dicho, pero Félix Ruiz, vale En la otra partida que tenía guardada Jugué antes al juego Cuando me lo pasé por primera vez Originalmente, sin grabar ni absolutamente nada El mismo soldado que me sobrevivía A la misión principal A la misión del tutorial, perdón Me sobrevivió durante toda la historia Y tiene la misma cara y el mismo todo Y la misma nacionalidad Y el aspecto y todo Lo único que el nombre era distinto Pero vamos, eso es un detalle sin importancia Y... Y no sé si se me cruzaron los cables Y pensaba que era el mismo soldado Porque lo tiré al medio de todos Pensando Que tenía una ventaja Que es la de disparar dos veces Que cuando matas a un enemigo Puedes dispararle a otro Sin gastar turno Y bueno Y pensaba que Matando a dos Capturando al otro Ya está, estaba en la posición asegurada Pero Salió un hombre delgado que no vi Y otras cosas que pasaron después Pero vamos Que todo muy bonito Estoy jugando en nombre de hierro Y la cosa es Que las cosas vayan Más jodidas Que cuando juego normal Que puedo Si veo que no me gusta Como ha quedado una misión Puedo reiniciarla Bueno Vamos a investigar A ver si había algo que investigar Por apoyar al equipo de investigación Comandante Ya he puesto a trabajar En el laboratorio A los nuevos reclutas No Están investigando Las seres pesados No quedará mucho Podemos hacerlo A la base alienígena En cuanto Pueda Desarrollar Esto De aquí Pero no Como ya he dicho muchas veces No tengo mucha prisa En hacerlo Motivo Porque no tengo mucha prisa En hacerlo La siguiente misión Después de hacer esto Es jodida Y además Estas aleaciones De aquí Las voy a hacer Para construirme Esta cosa de aquí Porque He desarrollado las armas Bastante rápido Casi todas las que puedo Pero no tengo armaduras Entonces mis soldados Son patéticamente débiles Por muy pesados Entre comillas que sean Que se lo digan al yeti Si no Comandante Estamos detectando Un nuevo contacto Más grande Que ninguno de los que Hemos encontrado anteriormente Recomiendo enviar A nuestros cazas Mejor equipados Si pretendemos encarar A esa nave Casi no me ha dado tiempo Darle al botón Hasta que ha venido El ovni Bueno No podremos desarrollar Nada este mes Por lo visto Supongo Bueno Tengo los dos cuervos Recuerdo que la última vez Estos dos cuervos Nos hicieron una puta mierda Se escapó el ovni Y este Creo que era del mismo tipo El ovni este Tenía que haberle Comprado alguna ventaja A los cuervos No se la he comprado Probablemente no puedan Ni siquiera interceptar Al ovni Ya lo veremos Ni siquiera tengo Estas ventajas Nada En cuanto vea que no Pues cancelo Fuera 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 Ya lo sé Que lo habéis perdido Voy a mandar al otro A ver si hace algo Pero lo más probable Es que no Da igual Han venido a saludar Yo les saludo Anda A ver si lo puedes derribar Hijo mío Si le disparas Por lo menos dale Vale Le ha dado dos veces De todas las que ha disparado No se lo cree ni él Hemos tenido algo de folla Esta vez Oye Aunque no sé yo Si va a ser tan bueno A verlo Yo ya contaba con no derribar Al ovni Si os digo la verdad Usualmente se suelen escapar Si tengo a los Si no tengo ninguna ventaja Si tengo a los Skyrangers más patéticos del mundo Con disparos normales Puntería normal Y todo normal Pero ha colado Skyrangers no El interceptor Como se llamen Los cuervos Mira Por el lado bueno Seguro que hoy Voy a poder grabar dos capítulos Esta misión va a salir Súper rápido Lo que me tire dentro Ya no lo sé Pero voy a cambiar A la gente de mi equipo A este no Tendrá que sustituir a Yeti A ver si por lo menos Te ponen un Un mote ruso Un apodo Y te podemos llamar De otra forma A cambiar el equipo Ahora nos vemos Bueno pues como tengo La mitad de la gente En el hospital He cogido a dos reclutas Para esta misión Thompson No recuerdo como se Lauren Thompson Y Paul Johnson He puesto el Vale le he puesto Lanzar cosas al Thompson Pero No sé Ni siquiera si Lo voy a usar O sea Está por estar Lo he puesto por ponerlo Pero He visto que No estoy llegando A ningún lado Intentando capturar a los aliens Son unos recursos Que me ahorro Que siempre está bien Pero por ahora No No Esta vez de verdad No voy a querer Capturar a nadie Luego acaba todo el mundo Muerto Y es un desastre Hay que recogerlo todo Y luego no le apetece a nadie He puesto a este un botiquín Porque tengo Mi apoyo De verdad Y mi asalto Cobarde Desgraciado Que ojalá se muera Están en el hospital Así que Me las tengo que apañar Con lo que tengo Bueno El ruso El ruso Tendrá que sustituir al yeti De ahora en adelante O hasta que se muera Y esta Por esta misión La tendré que usar Y como no tiene la ventaja De usar tres botiquines En lugar de uno He puesto otro botiquín Por aquí No vaya a ser Que haga falta Mejor que no haga falta Pero por si acaso Vamos a ir empezando Pero si paso de encariñarme Con los asaltos No me van a durar nada Vale No veo por qué no El ovni está detrás Digo Estás aparcando al revés No es que salen por detrás Me estaba flipando Yo digo Jefe central Aquí Big Sky No hay contactos hostiles De camino al lugar del accidente Strike 1 listo Para acceder a la nave Entendido Big Sky Permiso a Strike 1 Para intentar la entrada Esta es de las grandes Me pregunto qué hacer Puede haber Esta nave es de las grandes De hecho es bastante grande Suele ser bastante grande Si tiro aquí y para allá No se va No me vea así Fijaros que Va a haber Va a haber Esta misión va a ser chunga Vamos a ver Posición elevada Sí, gracias Que ven tus ojos De español Nada La otra camper Pues me parece que se va a ir A la otra punta Vamos a cubrir los flancos Ya verás como salen en el medio Y por algún motivo No van a tener visión Ninguno de los dos Como si lo viera Vamos a utilizar Vamos a utilizar este turno Para posicionarnos ¿Vale? Por una vez En la vida El botón he colocado Heal, heal, heal Tú eras la curandera Guay Lo mismo Vamos a movernos poco a poco Vale, tenemos puerta Lo más probable es que no haya aliens Antes de llegar a esa puerta Pero por si acaso No vaya a ser Vamos a ponernos en guardia Y los dos novatos Las coberturas que veis más próximas A vosotros mismos Pues ahí os quedáis Si fuera alguna completa Pues sería mejor ¿No? Pero bueno Tendremos que Tendremos que Me quedo con lo que me den Vale, sí que sale nadie Oh, Dios No, crisalidas No podáis llegar Hacia mi camper Venga Todos a una Casi todos han fallado Ya, cuatro puntos Algo es algo Oye, 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 oye Esto es jauja Teníamos visibilidad ahí Y no había nadie Yo solo digo Bueno Este tío quiere empezar fuerte Hostia puta Son Tres Putas Crisalidas Vamos a ver como lo hacemos Tocho 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 amigo mío Dime que Ay, no tienes la ventaja Del segundo misil Todavía, ¿verdad? Vamos a empezar A tirar algún misil Porque al camper No lo quiero mover de ahí Porque tiene una posición Cojonuda Si no fuera por el hecho Sin importancia Prácticamente Que tiene dos crisalidas al lado Así está mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Mira, este es el que ha recibido Cuatro de daño No No, no, no Qué interesante Qué interesante Sin duda Me acabo de dar cuenta Las cristalidas Las cristalidas No se les puede capturar Tiene pinta De que no No veo el círculo Alrededor del azul No lo voy a intentar Era curiosidad He dicho antes Que no me voy a molestar En capturar a la gente Vale, no lo voy a No voy a saber Porque está más lejos Por favor Entre amigos Y porque te respeto Edmundo Es que eres tonto Eres tonto ¿No? ¿Qué haces apuntando A esos de ahí? Tienes ahí dos crisalidas Las estoy viendo No me tengo que comer Mucho la cabeza Para verlas Están ahí Ni visión de equipo Ni pollas Deberías verlas Bueno No sé Ya volveré contigo No está la cosa Tan bien como esperaba A ver Vi Tú ve Esta lo ve todo Por algún motivo El otro no Bueno Vamos a eliminar alguna Esta que es la que más vida tiene Si no recuerdo mal Vámonos a tomar Por culo 64% Gracias Vale Más gente Por esto Tú que eres nueva Anda Lúcete un poco 60% 60% Porfa Hombre No está mal Oye Matar una crisalida Eso te da Eso te da fama En los más En los círculos más selectos De XCOM ¿Cómo tiene más puntería Contra ese Que contra estos? Tendrá algún tipo de cobertura Y las crisalidas Como les gusta ir Al aire Al fresco Pues Será por eso Vale Vamos a ver Son dos puntos de daño Hay alguien que no haya disparado Todavía por aquí Y que tenga más Tú Vale Más posibilidad de disparar Lo cojo Por favor Hija de perra Es que no debo olvidar Que al fin y al cabo Tengo tres hombres delgados Ahí Y les gusta mucho Escupir de lejos Y esta cobertura Solo es parcial A no ser Que lo mande Junto con todo El grueso De la legión Gastando solo Un movimiento Lo alejo así De los hombres delgados Aunque alejarlo De los hombres delgados Da igual Disparen desde que quieren Tienen la misma Dale porfa Hijo de perra Esto no es bueno Porque no habré desarrollado Una pistola láser Porque no lo habré hecho Porque puedo dispararle Con la pistola A este Saliendo de mi cobertura Pero tengo un dilema Muy grande Que es La pistola creo que puede hacer Hasta tres de daño Puede que hasta dos Solamente nada más Y es una crisálida Lo cual tiene bastante defensa Imagino Puede hacerle Un Punto de daño Puede no matar A la crisálida Estoy seguro Que puede ocurrir Puede no matar A la crisálida Y Y que Le haga una acogida Y lo mate de una No es la primera Que me ha pasado También estoy pensando Lo puedo dejar en guardia Pero El problema de dejarlo En guardia Es que va a hacer Un hombre delgado Me voy a mover Como un subnormal Va a disparar Al hombre delgado Y va a venir la crisálida Me va a hacer una acogida Y me va a matar de una No es agradable Este Dios santo Es que puede ocurrir Es que Pero es que son Dos Tiene dos de vida Por favor Dilema moral ¿Por qué ¿Por qué no lo ves? Tío Está delante tuyo Joder perra Podría huir Como un cobarde Pero entonces La crisálida Se mueve Hasta este Y se lo mata De una No 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 gano nada Por favor Por favor 100% De acierto Hasta dos De daño No No le hagas uno Hijo de puta Me jubilo Dejo este juego No hagas la acogida Dime que no lo has matado Dime que no lo Has matado Claro 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 Que si no Abandono este juego Esto ya no puede ser Uno de vida Y los otros dos Han fallado Con 60 y pico Y no sé cuánto por ciento Esto no es normal Esto ya no Esto ya no me parece Ni medio normal ¿Por qué no he desarrollado Una puta pistola láser? Es que no tengo recursos Ni para nada Ese está muerto ya O sea Algún tonto de esos Le podrá dar Digo yo ya De verdad Tengo más posibilidades Mata tú A yo que sea El que veas Porque Ella si están delante Si que los ve Por algún motivo No como blanco Tío Me cago en la puta Pero que Jamás en la vida Los van a dejar Con toda la vida Que tenía De que se queda a punto De morir Y aún lo puedo curar No No sé para qué Me pongo los botiquines Si la gente Me los matan De una Todas las veces 58% Ni lo intento Lo esquivará Yo que sé Haciendo matriz 63 Joder No te creas Que tampoco Tienen unas estadísticas Lo que se dicen Acojonantes ¿No? Ahora lo voy a poner En guardia Si esta tía En guardia Puede disparar Hasta dos veces Así que supongo Que estará Esa cristalida muerta Vamos a empezar A centrarnos En los otros Que mierda De Probabilidades Joder Joder Voy a ponerlo en guardia Pero probablemente Se reciba Reciba algún disparo Tú Ahí tienes Visión Clara Mátalo Por favor 64% Te estoy dando una oportunidad Cógela Gracias No es una amenaza Dice Hijo de puta Le ha quitado dos de vida Nada más Con el fusil Normal Aquí se va a llevar Disparos Seguro Porque no tengo Ninguna cobertura De verdad No he entrado todavía A la nave Sabes Esto es fuera No hay ninguna Cobertura De verdad Macho Coberturas Más patéticas Pero te puedes creer Que pongo aquí Al blanco Y no ve Lo que tiene Aquí delante Y luego En el siguiente turno Aparecen Como movimiento Gratuito Porque sí Es que no No me parece A mí eso Muy justo No sé Que que te diga Vamos a fliparnos Que cojones Si ya No veo Porque no valen Te gusta mucho Salir a ti Cuando muere la gente Para darme No sé Qué Qué mierda De estadísticas Por favor Moveros Como tontos Que Oh no Pero la Pero la mordedura Parece haberlo Convertido En un Zombie Y encima Les hace reacción A él Vale Me cago En tu puta madre Así Entre nosotros Eh Ha ascendido El cabo No me había fijado Que te lo ponían Ahí Bien Blanco Blanco no solo se muere Sino que encima Se convierte en un zombie Me encanta Me encanta Vives haciéndolo tú todo Ahora eres mi nueva camper favorita Luego te regalé un camper láser ¿Qué te parece? Me parece estupendo ¿Verdad? Y luego ¿Por qué Dejo de jugar Dos o tres semanas Al juego este? Porque era Así Ya Por cosas como esas Eh ¿Tú quién eres? Tú eres el tocho ¿Verdad? Pues Oye Un momento Tú a ti te han envernado Si salimos de aquí Mejor ¿No? No tengo que correr Y disparar Es una recluta No es un asalto No pienses que es un asalto Porque no lo es Pablo 29% Pero estamos locos Ah Yo que sé Quédate en guardia Uh Estamos a tomar por culo Muchísimo Vale Mi segundo No asalto Los voy a ir moviendo por aquí Dejándolos en guardia Siempre puede ser Que Que salga alguien Por detrás Que no hayamos visto Hasta ahora Por el motivo que sea Puede pasar Vale 55% Por favor Gracias Yo no sé la cantidad De veces que puedo tirar Una moneda al aire Y que salga Cruz Luego te recargo Y hablando de eso Vamos a recargar las armas Vaya Lo que ¿Qué decía? Ah si Gente que salga de la nada Que no hayamos visto hasta ahora Por el motivo que sea Va a morir todo mi pelotón En esta Eh Movimiento gratis Movimiento gratis Gracias Por lo menos se han puesto Usualmente el movimiento gratis Significa Vamos a meternos en cobertura Pero a veces se quedan En medio de la nada Haciendo el gilipollas Bueno vi ¿Por qué ese tío Tiene nada más que dos de vida? No lo sé Pero voy a dispararle al otro Que está siendo flanqueado Tiene toda la vida Y es mucho más acierto Y 100% de crítico Gracias Usualmente poner a la gente En zonas elevadas A los campers Estoy diciendo En árboles Es una buena idea No en esta ocasión No en esta ocasión ¿Tú eres la tonta Que podías capturar? Venga Que regalo Muchas gracias ¿Por qué tienen menos vida? ¿Por qué sí? Ese tío ¿Por qué no la he dejado En cobertura Contra el otro? Son preguntas Que tenemos que hacernos De vez en cuando Tu arma No es láser Tu arma es Patéticamente genérica Debo recordar eso Tu arma Si es láser Ahora ¿Desde dónde vas a llegar A ver al tonto El culo ese? Tú todavía puedes Dis... Bah Tienes que recargar tu arma Dime No puedes recargar Y disparar Verdad 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 Bueno Eres una recluta Ibas a morir En algún momento Estaba claro ¿No? Vamos a ver Vamos a pensar Las cosas Con cabeza Si veo al alien No veo al alien Mierda Digo Aún puedo Hacer alguna Estrategia Para Meh Esos tienden a moverse Mucho Voy a poner un guardia Tú tienes más vida Que esta Si puedo llamar la atención Hacia ti Tú disparale un... Joder Pero oye Por favor Vale que seas nuevo Me gusta tu calva Por cierto Pero Joder Macho Está al lado Le puedes tirar una piedra Entre los ojos Y le das Esta probabilidad Me parece Una mierda Vale Voy a dejarla en guardia Pero No le hace falta moverse Para dispararle a esta Así que Va a dar un poco lo mismo Me parece Dejarla en guardia Que no Y... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Intenta retirarse Dispara Buena Buena lógica No 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 Por favor No Entres en pánico Por veneno ¿Cómo puede ser tan patética? Estúpida nueva Tú Vi Ya te estás flipando mucho Que quieres matarlos también aquí Cuando Sin balas ¿No? Vamos a irnos moviendo Y vamos a recargar el arma Que ya está feo Vale Tú Te vas a tomar un botiquín Más pronto que tarde Pero Vamos a movernos A sitios donde podamos disparar Y... No puedo disparar ¿Por qué? ¿Qué? No se ha movido del sitio Estás en línea rata Vale que haya altura Pero... Suponía que le podrías ver Oye Culpa mía Por suponer eso Supongo Ah Otra estrategia Tú no Tú te vas a curar Cuatro de vida Y el robo Y el bicho quita Cinco Vale Otra estrategia Tú te vas a esconder Más hacia atrás Y luego te vas a curar ¿Qué te parece Esa estrategia? Me parece estupenda Tranquilo Ahora saldrán tres Que salidas detrás tuyo Y no atravieses la pared Que está feo Y estarás muerto igual Ah Que tenía otro tonto Bueno ¿Por qué no? Hombre Un tonto ruso Que por lo menos Sí que sabe Ni caso No me habéis caso 28% Es como No Muévete Muévete Vaya Le ha dado congoje De estar De estar vigilado Vale ¿Sabes lo que me haría falta En este juego? Si puede seleccionar a este Si puede seleccionar al enemigo Que se ve que no Porque está al lado de una pared Voy a girar la cámara Un área o algo Que me diga Al bicho este Se le puede ver En estas casillas Porque así Yo pensaba que aquí la vería Pero no Vale Podría entrar a este pasillo Pero podrían salirme enemigos Ese es un dilema Sin duda Vamos a ver Voy a avanzar Solamente ligeramente Con esta Para ver si No ve al alien No Vale A lo mejor sí que lo ve No tengo balas Ahora ya no hay más huevos Que entrar Ahora ya no hay más huevos Por lo visto El alien es invisible Hasta que no nos pongamos Detrás suyo Creo que no lo vamos a ver Eh Que acaba Que acaba Que acaba de ocurrir No me digas Que eso era correr No he visto Que pusiera corriendo No, 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 no No serás capaz No, tabulador Perdón Estaba machacando Las mayúsculas Tabulador 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 Pero tú eres tonta O sea ya Que cojones Eso era correr Hay Uno, dos, tres, cuatro pasos Como mucho No puede ser Ha terminado el turno No ha terminado Que está pasando Esto no tiene sentido Oye gente Necesito Voy a necesitar Mucha gente aquí 28% de acierto Es que me parece insultante Corriendo Corriendo aquí Corriendo ¿Qué cojones? Yo a veces pienso Que el juego se me buguea Pero no me hagáis caso Estoy flanqueando Por favor 72% Gracias Ruso Te he dicho lo mucho que te quiero Pero no entiendo Por qué correr era Creo que no tenía que haber corrido Esta tía Estía ahí Pero Creo que no tenía que haber contado Como correr Pero a lo mejor he hecho un movimiento Solo un movimiento He visto que no le podía disparar Y luego he hecho el otro movimiento Pensando que era otro turno Y no lo era También puede ser culpa mía Bueno Deberíamos Recargar el arma Te voy a dejar aquí Y la vamos a recargar ¿Qué te parece? Pues me da igual Que te parezca Porque no tienes opinión De todas formas Sobre ello Bueno Nos han abierto esta puerta Yo creo que nos están invitando A entrar ya Tenemos Dos salas Y un pasillo central Y dos pasillos laterales Creo que me voy a meter Por el medio A lo loco O sea En lugar de separar En dos grupos A la gente o algo Tirar a todos Por el mismo sitio Porque Esta sala Porque Aquí sé que ya no hay nadie Pero en esta sala No sé lo que hay Y en este pasillo No sé lo que hay Y en este otro pasillo Lo más probable es que no haya nadie Porque tienen cierta visibilidad Y no han visto a nadie todavía venir Voy a meterme por aquí Que lo más probable es que solamente Me salgan enemigos Si me salen por la derecha Y desde aquí Si me viene algún tonto Por la izquierda Pues también le puedo Disparar un poco Para ver si se mueren También me acabo de dar cuenta Que tengo un escáner de batalla Que nunca utilizo Porque te estaba poniendo Las ventajas Un poco distintas A las de Edmundo Porque contaba Con que Edmundo No muriera El primero No muriera enseguida O por lo menos De la forma que lo ha hecho Por favor Necesito mejor equipamiento ya Una vez que tienes mejor equipamiento El juego es más Justo De acuerdo Es que el juego La verdad es que no te deja Prepararte mucho En cuanto vas mejorando Las cosas Te va soltando Alias más fuertes Cada vez Recordéis lo que dije De que iba a ir por el medio Voy a hacerlo justo Totalmente al revés Ya tengo gente en ese pasillo Me voy por los dos pasillos De los lados Ya tengo visión aquí O sea que ya me da igual Vale Poco a poco Despacito Y con buena letra No me gusta Esa abertura De ahí Puede significar Aliens Por mi Culo Por lo tanto Voy a dejarla en guardia Ya que esta tía Tiene dos movimientos De reacción en guardia Si solo me dejaran Darle el botón de aceptar Ya está Gracias Vale Vale por ahí fuera No parece haber nada Lo cual es un alivio Por aquí delante No estoy muy seguro Sabe lo que te digo Voy por abajo Con este otro Era mi último movimiento Lo estoy moviendo Súper raro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Asómate aquí Y no hay nadie Seguramente hasta esta sala De aquí después No haya nada Esto está un poco roto ¿No? Aquí delante Parece ser que sí Vamos a la cobertura Que ahí estamos Muy descubiertos Y tú Vas a cubrir Como se llame Desde la puerta Esta por si acaso A ver Gil No llegas a la puerta Por un paso Perfecto Quería ver si te podía dejar Lo típico Al lado de la puerta Para cubrir No tenemos Perdón Ninguna cobertura Medio decente Hasta esa puerta Podríamos tirar por abajo Y me parece que va a ser Lo que voy a hacer Tú Sí que tienes Ligeramente más movilidad Vamos para allá Esa tía Tiene esperanzas de vida Más bien cortas Me parece a mí No sé por qué Llámalo intuición Pero que tenga Tres puntos de vida Y esté por ahí Correteando Como una loca No es Una buena señal Una especie de depósitos Por repugnante que sea la idea Lo más probable Es que sea así Como mantienen con vida Sus últimos sujetos de pruebas Parecía que estaba roto Desde fuera Pero no lo está Sé 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 que hay aliens No hace falta que me lo digas Lo tengo Lo tengo asumido A ver Teníamos aquí A un ruso ¿Verdad? ¿Verdad que sí ruso? Que estaba deseando Me ha dicho Ir a esta puerta Y mantener la posición ahí No me gustan nada Esas puertas Puede haber cosas detrás Y por cosas me refiero A alienígenas ¿Qué te parece Si la abrimos? Hola No hay nada Vale, no, no, no No hay nada Que yo vea Sabes Porque Tenía posiciones cojonudas El primer turno Y no vieron nada Hasta que apareció Todo Automáticamente Se descubrieron Un grupo de aliens Y de Y de De aliens Perdón, de hombres delgados Y de crisálidas De la nada Que no habían visto nadie A ver Me se ocurre una idea Que se llama Joder Quedarme Demasiado corto por uno Para ponerme aquí detrás De esta cobertura Dejar a Villa en guardia Por si de verdad Después de esta puerta Detrás de esta puerta Si que hay algo Hacer un disparo de reacción Cojonudo Para matar a un alien Eso Podemos hacer Lo siguiente mejor Que es Sin cobertura ninguna Eso mismo Pero claro El siguiente turno No puedo dejarla en guardia Este turno Porque no puedo correr De hecho no puedo moverme Y Y dejar en guardia Alguien con el camper No se puede correr Y disparar al camper En el mismo turno Bueno Vámonos aquí Que de verdad No haya nadie ahí fuera Esa puerta La estoy cubriendo Por aparentar Porque sé que no hay nadie ahí fuera Vamos a ir tomando posiciones Para abrir esta puerta Porque lo que hay detrás De esta puerta No debe ser nada bueno Me gusta que enfoque a la cámara A sitios donde no hay nadie Vale Menos mal Digo ahora aparecerá Sale yo que se hace Un conducto de ventilación Un alien Ah no habéis mirado por aquí Ahora estoy detrás vuestro Y os voy a joder la vida O levanto una piedra Y sale Yo ya me espero cualquier cosa Vale ¿Qué tal si mientras Nosotros vamos a ir ejecutando El otro plan Del que había hablado antes De que tú te pones en guardia Y tú abres la puerta justo En línea recta Hola ¿Hay alguien que quiera moverse? No No hay nadie que quiera moverse Tenía que Tenía que comprobarlo ¿Vale? Nunca Nunca te fíes de los alienígenas Que te dicen Que no te van a matar Pero luego todo es Es que teníamos que experimentar Con vosotros Solo queríamos Comeros las Comeros los ojos Vale Vámonos Lo que hay Tiene que estar detrás De esa puerta Ya es más o menos Se puede decir Que está claro que sí Si pongo aquí a la camper Verá lo que hay detrás De esa puerta O sea Si me pongo en guardia Allá por la puerta Lo típico ¿Podrá hacer disparo de reacción? Espero que sí Pero creo que no lo voy a comprobar Lo voy a dejar en un sitio Más normal Voy a ir tomando posiciones Es más Voy a tomar posición aquí Y dejarla en guardia Que siempre He dicho dejarla en ¿Tú eres tonta? ¿Me habéis visto darle al botón de guardia? O Hablando de todo un poco Creo que Que en el Fraps No he puesto la opción De ver el ratón No estáis viendo mi ratón ¿Verdad? Estáis viendo solamente Cómo se mueven las cositas Estas ¿No? Creerme cuando os digo Que le he dado Donde ponía guardia Pero Clic izquierdo En cualquier sitio Que no sea El botón de guardia Básicamente Es abrir las puertas En personajes Que tengan todavía Algún punto de acción Disponibles Lo bueno Es que hemos descubierto Que no había Nadie Justo detrás De la puerta Eso es lo bueno Lo malo Es que no quería Haberlo comprobado Hasta no tener Todo el mundo Bien en sus posiciones Vamos a enviar A los novatos delante Que es lo peor Que puede pasar Lo peor Que puede pasar Es que me maten A algún personaje Al que todavía No le he cogido cariño Ni sea español Pero bueno Aún así No es agradable A ver Podría ya Meterme en paca Para adentro Pero no lo voy a hacer Porque los alienígenas Van a decir Un movimiento gratis Y no me gustaría Regalarles movimientos A los alienígenas Todavía Te voy a dejar En un Voy a recargar el arma Yo que sé Por hacer algo No nos vamos a mover De estas posiciones Así que Aprovechar el tiempo Tú tienes todo Todo cargado Y todo O sea Estamos esperando A la otra Pero es que O estamos todos O aquí no se matan Alienígenas Aquí compartimos La experiencia Madre mía Que pisabuegos Que eres nena A ver La granada de humo La puedo tirar En el ángulo Más falso posible Vale Algo me dice Que la batalla Va a ser como De pasillo a pasillo Voy a hacer una cosa Un poco extraña Voy a tirar la granada de humo Que no la uso nunca Y como no los pienso mover Pues A través de la pared Nadie sabe como Creo que me he cargado Algún circuito Tirando la granada de humo No se ni como Bueno Voy a empezar a mover A la gente aquí dentro Hola Es el enemigo El ordenador alienígena De a bordo Podría sernos de suma utilidad En nuestra propia investigación Hay que intentar Llevarlo a la base intacto No te preocupes Valen Ya he tirado el misil Si eso es lo que te preocupa Puedes ver La máquina esta Pero no puedes ver Que he lanzado ya el misil Y el alienígena ¿Donde coño está? A lo mejor la granada de humo Que me da más Protección O sea Me da más Evasión Hace que también No vea Bueno da igual Lo importante Es que Tengo una cobertura buena Y no hay aliens Atacándome todavía Vamos novato No no En serio No hay He dicho lo de no hay aliens Esperando que salga algún alien Ahora el juego me va a llevar la contra Y de verdad No me va a sacar ningún alien Ni en mi último movimiento En serio O eso Se ha olvidado poner un alienígena En esta sala creo Vale Camper Por fin Te voy a poder mover En una posición Donde vas a ver Algo Con un poco de suerte Y en cobertura completa No te puedes quejar El próximo turno Ya si eso Uh Se me ocurre una cosa Puedo Puedo lanzar el escáner Me queda un escáner De esos que digo Que no sirven para nada Pero Si Usualmente Aunque no suele pasar Si ves a alguien Con el escáner De batalla De De la V No Hacen movimiento El primer movimiento Este que tienen los alienígenas Tope gratuito Y como ahora decide Que no quiere aparecer En pantalla El alienígena Si 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 Está por ahí Porque tu lo dices Porque como no es el ordenador Que se está sobrecalentando El que hace ese ruido Porque yo no veo alienígena Ninguno A ver Tengo una idea mejor Por si acaso Si que no Uff Le da botón derecho Y digo No se te ocurra correr Hacia ahí Vio Te repiento No Tú no guardia Vamos a dejar Estos tres tíos En guardia Pues resulta Que me equivoco yo O han actualizado Que también puede ser Y si que haga movimiento Gratuito el alienígena Cuando lo vea El escáner de batalla Si es que está ahí De verdad Que le disparen Tres tíos Oh Dos bichos brillantes Me gusta No están haciendo Movimiento de reacción Guay No lo ve No lo ve No hay blanco disponible Si tú lo dices La música mola Un huevo Pero Juego No puedo Si 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 Están ahí Están ahí parados Eso te lo digo yo ya Que están ahí parados ¿Por qué la música Esta mola tanto? Me acaba de matar El juego al estúpido español No puedo estar De acuerdo con él Vamos a ver Esto me está pareciendo Ligeramente insultante ¿Cómo que no lo ves? Por favor macho Todos ciegos Si te pongo aquí ¡Hombre! Bueno también es que A lo mejor Si no se han formado Es difícil de No disparos de reacción No vale Esto Hola No tienen tres puntos De vida nada más Estos tíos explotaban Al morir Me hace daño Esa explosión Que hacen al morir Tú eres nuevo Vamos a comprobarlo Tú eres tonto No vamos a comprobarlo 57 nada más 54 nada más Perdón A ver Tengo un tío Que pueden dispararle Ahora mismo Que está al lado de ese Voy a intentar Disparo normal Estaba pensando Si dejarla en guardia O no Vaya por dios Sabe esquivar Todo lo que le echen Lo que más me gusta Es que es posible Que este disparo Si que dé Y el de este tío Hacia ese Que es mucho más La línea de división Es mucho más clara Tiene menos probabilidad Mira sabes lo que te digo A ver Abre la puer Has hecho el movimiento Un poco tarde Pero vale Abre la puerta Bien Y ahora Te vas a poner Aquí Y la vas a hacer Así Feliz Navidad Y así No nos arriesgamos Y descubrimos Que no explotan Pensaba que sí Y ahora Yo os dejaría en guardia Pero sois patéticos Así que Ponedos en coberturas Que sí que veáis Al enemigo Por favor Esa cobertura Me la voy a guardar Para pi Por si acaso 65% ¿En serio? Bueno Inténtalo Nah No sé ni por qué Vamos Esta es la que Tú eres la apoyo Y tienes un arma Láser ¿Ves? Así sí La hemos bordado Comandante La hemos bordado Bordadísima Voy a hacer un bordado En la pared Tiene un bordado En la pared El jefe central Que dice Que te den Edmundo Bordado 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 Joder Estaba de acuerdo Con que el juego Odiara a Miss Asalto Pero que odia a Miss Camper Ya no me parece Tan bueno Hala Hala Aquí muere Muere el camper Y todo el mundo Quiere Mira Lauren Thompson Por lo menos Vamos a suplir La baja del otro camper Pero Joder Bueno B Tenemos que confiar en ti Para que ahora estés más cheta Que la madre que te parió Por favor Creo que es la que más Alto rango tiene Porque me la dieron en misión Ahora mismo De hecho Conciencia de puntería Baja salud Los camper quitan una exageración Voy a ir a por los tíos Que más vida tengan Con los camper Oportunista Cuando te quedas en guardia Hay cierta bonificación Cierta Te quitan puntería Básicamente Por estar en guardia No va a ser todo bonito Y bueno Va a ser Ah pues te has quedado en guardia Pues ahora Tienes menos puntería Por Por no arriesgarte a moverte Esto Si te quedas en guardia No No tienes esa Esa penalización de puntería Lo cual es cojonudísimo Bueno Tocho Ahora eres más tocho Vale Esto es caca Esto es bueno No Voy Ya a paso de hacer rehenes Voy a destruir a mis enemigos Con todos los cohetes Que me den Tres botiquines La otra opción Es como si no existiera Aquí si hubieran dejado Un cuadrado de estos De nada más que uno No hubiera pasado absolutamente nada Tú vas a ser camper Bueno Pues Mira que bien No asaltos No me han dado ningún puto asalto Porque al fin y al cabo Necesito más apoyo O sea que si Aquí has dicho Has visto la otra Has visto el otro combate Y has dicho Yo voy a hacer apoyo Yo creo que no hay apoyos suficientes Creo que He visto que Hay de todas las clases En esta batalla Menos de una Voy a Creo que me voy a hacer apoyo De todas formas Voy a unirme aquí No me gusta No me gusta destacar Da igual En 20 días Me habré olvidado de tu cara Totalmente Así que No te preocupes Cuando quieras volver Ya me llamas Hemos conseguido un fósil De plasma ligero Por capturar un flotador Pero bueno No está mal Sigo teniendo 30 créditos Ha muerto el mundo Ay puto juego Ya el mes que viene O dentro de dos Si eso Cuando se me pase La depresión Echamos otra Partida de XCOM De XCOM De XCOM Y Y la grabo Y comento Y eso Porque Que hijos de puta Yo que he hecho Que he hecho mal En esa partida Podría haber huido Como un cobarde Hubiera muerto otro Tenía la posibilidad De matarlo Existía esa posibilidad Pero Ya ves Ya ves Seguro que pone 100% de darle Ha fallado ¿Qué? Ha fallado El juego es así El juego El juego justo No tiene nada En contra tuya Está un palmo Tío Bueno Que más da Y no lo podía ver De ningún otro ángulo Vale que la otra vez Cuando se murió El tocho Fue culpa mía Pero por dios Que venga Dios Y lo vea Es culpa mía Que han matado al otro No veo nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres crisalidas? Yo creo que no Estás mintiendo Yo no veo ninguna crisalida ¿Qué me estás contando? Crisalida Ni crisalida Aquí no veo nada No hay ninguna crisalida Es todo mentira Bueno Ea Eh Nada, no Si es que ¿Para qué me voy a encariñar De la gente? Si es que van a morir Todos Estamos perdidos O sea Si pensáis que vamos a ver La batalla final Yo me lo pensaría dos veces Porque llevamos un ritmo Cojonudísimo En otras palabras El próximo día más XCOM Nos vemos entonces Adiós